Ahí no hay fuerza, mira, lo iba a acabar con la Cámara de Diputados, va a acabar con el Senado, iba a acabar con todo, y nadie se sorprenda. Aquí llegó un momento que el PLD tenía la Junta Central Electoral, tenía la Cámara de Cuentas, tenía el Consejo Nacional de la Magistratura, tenía el Cámara de Diputados y tenía el Senado, y aquí no se acabó el mundo. Porque ahora es una ola del PRM, que no hay que desesperarse, yo quiero estar vivo. El PRM, si gana las elecciones como se ve, en el 2027 está dividido. Esto que tú estás viendo en el PLD, espéralo en el PRM. ¿Por qué? Porque Hipólito y su hija, él quiere imponer su hija. Y entonces David Collado quiere ser candidato. Y todo el mundo sabe que a David Collado lo montaron en la caravana con Carolina Forzado, él no quería ir ahí, y cada vez que había un evento salía para afuera. O sea, el PRM también va a pasar lo mismo. Que de hecho ya... Un desgaste.